Con alegría suelto todo lo que ya no soy Dejo ir y atesoro lo que me enseñó Ahora te dejo ir, ahora puedo fluir Me perdono y perdono todo lo que fui Hago espacio para que aflore lo bueno de mi ser Ahora te dejo ir, ahora puedo fluir Libre y feliz canto Libre y feliz canto Hago espacio para el amor Libre y feliz canto Te dejo ir para fluir Con alegría suelto todo lo que ya no soy Dejo ir y atesoro lo que me enseñó Ahora te dejo ir, ahora puedo fluir Me perdono y perdono todo lo que fui Hago espacio para que aflore lo bueno de mi ser Te dejo ir para fluir Libre y feliz canto Libre y feliz canto Libre y feliz canto Te dejo ir para fluir Te dejo ir para fluir Libre y feliz canto Libre y feliz canto Hago espacio para el amor Libre y feliz canto Te dejo ir para fluir Que por la epistía Que por los deseos Que por los deseos Hago espacio para la ser